mientras Eric se desempeñaba como profesor visitante Fulbright en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Una breve introducción de los autores. Eric Solove es doctor en Historia de la Universidad de Chicago y actualmente se desempeña como Associate Professor en Stony Brook University. Sus investigaciones se centran en la interacción entre la cultura, la política y las relaciones internacionales en la América Latina del siglo XX, con un particular énfasis en el periodo de la Guerra Fría. La doctora Terry Gordon es doctora en Literatura Comparada de Columbia University y es Associate Professor de New School. Sus investigaciones se exploran en las intersecciones de la justicia transicional, la literatura post-autoritaria, los estudios de la memoria, los estudios de género y la producción cultural. Ha publicado sobre literatura chilena. Sobre qué presentará el texto hoy día tenemos a dos destacados historiadores y académicos chilenos. El doctor Ángel Soto es doctor en Historia del Instituto Universitario de Investigación Ortega y ACET de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad de los Andes y miembro del directorio de la Comisión Fuller en Chile. Sus áreas de investigación se centran en la historia de Chile, historia económica, estudios latinoamericanos y pensamiento crítico. El doctor Claudio Rolle posee un doctorado en Historia de la Universidad de Eglistudio de Pisa y en la actualidad se desempeña como profesor e investigador del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su labor profesional se centra en el estudio de la historia de Europa y de la historia de la música popular. Antes de darle la palabra al doctor Soto y al doctor Rolle, me permito destacar, en primer lugar, la relevancia de esta instancia, pues nos permite resaltar la extraordinaria labor que realizan nuestros ex becarios. Y ello ciertamente atrae a un grupo cada vez más diverso de personas que se interesan en particular de nuestros programas de intercambio. La diversidad de nuestros ex becarios es sin duda un pilar fundamental de los objetivos institucionales de la Comisión. Y segundo, destacar la impronta que tiene la Comisión en la región. Fue la primera creada por el programa Fulberg en América Latina. Además, fue la primera de la región en transformarse en una entidad protépticamente bilateral en virtud del acuerdo firmado en 1997 por ambos gobiernos. Asimismo, cabe destacar el innegable crecimiento que ha experimentado el intercambio de becarios en los últimos años y el aumento de programas de intercambio académico que ha acompañado a esta expansión. Desde su establecimiento en 1955, la Comisión ha becado a través de sus programas de intercambio académico a aproximadamente 3.300 profesionales chilenos para que realicen estudios en Estados Unidos. Y aproximadamente 1.600 académicos, investigadores y estudiantes estadounidenses para que realicen estadías en Chile. El intenso y sostenido aumento del número de becarios Fulberg chilenos, que ha coincidido con una expansión similar en la cantidad de estudiantes, profesores e investigadores estadounidenses que el programa Fulberg ha becado en Chile, ha sido posible gracias al amplio apoyo brindado a la Comisión, tanto por el gobierno de Chile como por el de Estados Unidos. Y también, por cierto, de las universidades chilenas y estadounidenses. De hecho, Chile ocupa en la actualidad un muy destacado lugar entre los 105 países que integran la red mundial del programa Fulberg. En estas circunstancias, el rol de la Comisión en el fomento del avance científico, cultural y artístico de Chile es ahora reconocidamente mayor que en el pasado. Por ejemplo, este año, 47 profesionales chilenos procederán estudios de posgrado en Estados Unidos. De estos, 10 lo harán en el programa Magister, 9 en el programa de doctorado regular y 25 en el marco del programa de doctorado Igualdad de Oportunidades. Hay además 3 candidatos bajo la modalidad del programa de becas Huber H. Humphrey. Asimismo, un total de 28 ciudadanos estadounidenses fueron seleccionados para realizar estadías en Chile. De estos, 11 lo hicieron en el programa U.S. Scholar, 5 en el programa Fulberg Specialist y 12 en el marco del programa U.S. Student Program. Este avance ha ido de la mano de importantes hitos que reflejan el compromiso de la Comisión por diversificar sus programas de intercambio. Es decir, un aumento en el porcentaje de candidatos provenientes de colegios municipalizados y particular subvencionados. Un aumento en el porcentaje de candidatos provenientes de universidades regionales. Un aumento en el número de candidatos mujeres y una mayor representación de universidades estadounidenses en los programas U.S. Scholar y U.S. Student. En resumen, los programas de la Comisión han contribuido en forma muy valiosa a promover nuestro avance en la ciencia, la cultura y las artes. Han ayudado no solo a fortalecer los conocimientos de un vasto número de académicos, profesionales y líderes chilenos, sino también a ampliar sus horizontes culturales y su comprensión de los desafíos que enfrentamos y creemos su verano. Por último, han contribuido a sí mismos a consolidar la amistad y el afecto entre Chile y los Estados Unidos. Ahora me permito dejar a ustedes con el profesor doctor Ángel Sot. Ángel. Gracias, Antonio. Buenas tardes. ¿Qué tal, Terry y Claudio? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la comisión por haberme invitado a conversar, a reflexionar sobre este trabajo. Yo la verdad que no quiero repetirme. Estaba pensando sin haber hablado con Claudio y seguramente quizás Claudio se va a referir a algunos temas específicos del libro y seguramente también va a ser interesante escuchar a Terry, a Eric sobre las motivaciones y lo que los llevó a ellos a escribir este trabajo. Por lo tanto, yo me voy a permitir ser breve, pero sobre todo compartir con ustedes algunas reflexiones que me provocó la lectura del texto. Así que eso es más que referirme al texto mismo. O sea, creo que también es muy sugerente cuando uno lee algo, pero le ayuda a reflexionar y ir más allá de la lectura misma del libro. Y esto tiene que ver, pues quizás Terry y Eric no tienen por qué saberlo. Yo he trabajado y he escrito algunas cosas desde el punto de vista teórico respecto de la factibilidad o no de escribir la historia del presente o la historia del propio tiempo, la historia de los ecobetaños. Entonces, naturalmente, cuando leo el trabajo de ustedes, me derivé hacia esa veta. Pero lo primero que quería compartir con ustedes es lo interesante que resulta conocer las miradas sobre lo que somos, sobre lo que somos, nuestro pasado, nuestro presente, de quienes nos visitan. Eso, a lo largo de la historia de Chile, siempre ha estado presente. De quienes nos visitan, ya sea de una manera esporádica, ya sean inmigrantes que llegaron a Chile, de gente que está por un tiempo, por las razones que sea, vienen de paso, se entalan, vienen a trabajar, se radican y todas las posibilidades que pueden tener. Esto ha sido siempre muy interesante. Y uno, en la perspectiva, ve que hay muchos relatos cronistas, hacia atrás, viajeros, abundan en estos trabajos y que nos sirven a los historiadores, como a todo el público, para ir dimensionando esa mirada sobre, uno podría a veces pensar sobre la identidad, cómo nos ven, cómo nos ven, que eso es muy propio, creo yo, y por eso lo planteo como un punto, a veces también para la conversación. Es muy propio, a veces, de los chilenos de preguntar cómo nos ven. Suele ocurrir que cuando viene algún extranjero, lo paseamos, le mostramos distintos lugares, que pruebe la comida, y a continuación le preguntamos muchas veces, ¿cómo nos ven? ¿Qué opinan de Chile? Y esto es curioso, es curioso. Quizás puede resultar algo latinoamericano, no me ha pasado en otros lugares, Europa, Estados Unidos, etc. Quizás es algo muy propio latinoamericano, y en ese sentido creo que el trabajo resulta muy atractivo. Ese interés, evidentemente, hay algo de un ego nacional en esa pregunta, de cómo nos ven, hay mucho de eso, pero que nos está reflejando ese sentimiento, esa identidad. Preguntarse sobre la identidad es una pregunta compleja. Octavio Paz, este poeta mexicano, a veces decía, ¿no es cierto?, que preguntarse sobre la identidad, y sobre todo en América Latina, no tiene mucho sentido, porque las tenemos todas. Es una unidad en la diversidad. Pero yo creo que esta necesidad de saber cómo nos ven desde afuera, es importante, nos refleja. Entonces, esa creo que yo es la primera reflexión que me provocó el trabajo de Terry Yerick, que tiene ese valor. Es una mirada con sus particularidades, con sus puntos de vista naturales, desde sus propios ángulos, cómo nos ven. Ese es el primer punto. La segunda reflexión tiene que ver con lo que les decía hace unos minutos, y tiene que ver con la importancia de escribir la historia del propio tiempo, de lo que se ha denominado la historia del presente, la historia del tiempo presente, la historia de los coetáneos. Yo recuerdo hace muchos años, ya más de 20 años, cuando volví del doctorado, uno planteaba esta posibilidad de escribir, en nuestro ambiente, en nuestro ambiente local, historiográfico chileno, uno planteaba esto de escribir la historia de su propio tiempo, y la verdad que eran muy pocos los historiadores que aceptaban este tema. Es más del último tiempo que se ha aceptado metodológicamente el poder escribir esta historia del propio tiempo. Recuerdo hace 20 años lo que eran mis profesores, nos decían, oye, la lejanía temporal, es importante que decanten las pasiones, una especie de búsqueda de la objetividad a partir del tiempo, como que fuera la lejanía temporal, los famosos 50 años, un símbolo de objetividad, y no se podía. Hoy, afortunadamente, eso ha cambiado, y uno ve en las generaciones de nuevos historiadores, historiadores nuevos, y que están comenzando, eso ha cambiado, y han valorado la necesidad de escribir la historia del propio tiempo, que tiene una particularidad, creo yo que es revelante, que es relevante, y es que quien escribe la historia es tanto actor, protagonista, espectador, y también redactor. Hay un juego ahí bien interesante, y que tiene uno que tener esa dimensión. A veces, y yo lo que sostengo, es que eso de alguna manera nos retrotrae a la historia misma, al origen mismo de la historia. Claudio es mucho más especialista que yo en estos temas, pero uno piensa, ¿no es cierto?, en el propio Heródoto, Heródoto, quien dice, en su libro, los libros de la historia, dice, yo no he escrito nada que no haya visto con mis propios ojos, que no haya escuchado con mis propios oídos. Entonces, en ese sentido, es cierto que hay una diferencia de otros procesos. Es cierto que se está escribiendo, se está historiografiando, un proceso que está inacabado. Es cierto que estamos escribiendo un proceso que no sabemos el desenlace, que está inconcluso, que el tiempo presente, uno también lo puede, no es lo que a lo mejor, desde un punto de vista periodístico, es el aquí, el ahora, la actualidad. Lo presente juega un papel en la mediana duración y cruza, es más, está en el mediano y en el largo tiempo. O sea, creo que ahí hay una reflexión bien interesante sobre quién lo presente, quién es distinto de lo periodísticamente actual. Pero no por eso, no porque esté inacabado, no porque esté inconcluso, deja de ser valioso. Entonces, la segunda reflexión que me provoca el texto que estamos comentando tiene que ver con esto, con la importancia, con la necesidad de escribir la historia del propio tiempo. La tercera me habla a mí de este diálogo interdisciplinario con las distintas ciencias sociales. A diferencia de cuando uno estudió historia hace ya tantos años, ¿no es cierto?, que todavía se hablaba de las famosas disciplinas auxiliares de la historia. Hoy en día, creo que nadie hablaría de eso. Qué interesante hoy en día cómo el trabajo también creó. Uno ve el desarrollo de la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad integrada en la obra. Hay muchos deseos de hacer estudios interdisciplinarios, hay muchos deseos de hacer la transdisciplinaridad, pero esto no siempre funciona. Yo creo, Terry, Eric, que el trabajo de ustedes, esto, y perdón mi mirada más metodológica, que es lo que quiero plantear, mi mirada, creo que esto se logra bastante bien, se logra bastante bien en el texto de ustedes. Uno ve un diálogo entre la sociología, el arte, la música, la pintura, y otras miradas que al final del día nos dan cuenta de algo que es fundamental, que es la complejidad y la riqueza del ser humano que es el objeto de estudio de nuestra disciplina. Somos mucho más, ¿no es cierto?, que las particularidades de una disciplina. Entonces, a mí me parece que eso, el trabajo está interesante. Yo me imaginaba, y este es un cuarto punto y ya quiero ir cerrando, yo me imaginaba, me imaginaba, y a lo mejor ahí, después quiero saber si Terry, Eric nos pueden notar, yo me lo imaginaba a ustedes, a Terry, Caminando por las calles de Santiago, reporteando, fotografiando, esquivando quizá los carros lanzaaguas, quizá esquivando las piedras, tiene tomando las fotografías que veían otra vez con sus propios ojos, escuchando con sus propios oídos, siendo partícipe, y al mismo tiempo, estoy suponiendo, yo a Terry y a Eric no los conocía hasta ahora, así que estoy quizá inventándome yo una historia, y me lo imaginaba después reflexionando, tomando sus notas, quizá al llegar al hotel, estaban reflexionando sobre la complejidad de lo que estaba, no frente a ellos, sino que de lo que los está rodeando, en lo que ustedes mismos se involucraron en eso, no es una mirada hacia el frente, y en eso me hizo pensar el trabajo en el papel del intelectual y también del papel académico, me explico, a mí me parece muy legítimo, muy legítimo, que haya ciertos ambientes académicos, intelectuales, que prefieran mantenerse aislados, en la tranquilidad de la biblioteca, ¿no es cierto?, en la tranquilidad de nuestros campus universitarios, ¿no es cierto?, en los manuscritos, fantástico, maravilloso, lo respeto, y no tengo un juicio sobre eso. Pero también me resulta fantástico que hay otros, y eso es lo que identifico acá, que me recordaron a ese viejo historiador francés con su clásico libro Los combates por la historia, Lucian Febre, que tiene un capítulo en donde él dice que no hay que conformarse con mirar desde la orilla al mar embravecido, el historiador no tiene que sino que lo que tiene que hacer el historiador es adentrarse en ese mar, ser partícipe de ese mar. Bueno, y al mismo tiempo en una de las lecciones inaugurales que él hace en los años cuarenta, creo que el cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, a estudiantes que van a estudiar la carrera de historia, les dice Lucian Febre, para hacer historia, dar la espalda resueltamente al pasado, vivir primero, mezclados con la vida, hacer obras, etcétera, yo pienso, si cuando entré a estudiar historia me hubiesen dicho eso, a lo mejor me habría ido a la escuela del lado, me habría estudiar periodismo, me dicen, dar resueltamente la espalda al pasado, y vivir primero. Eso es lo que yo también veo que este libro tiene, el haberse mezclado, lo que otra vez Octavio Paz señala, este intelectual, este académico, que con su mirada pública, que determinada por una óptica, baja a la plaza pública, ese es el concepto que ocupa Paz, salir a la plaza pública, es lo que la Margarita Ursenar, esta francesa, nos hablaba, el intelectual, el académico, que también anda con los ojos abiertos, observando lo que está pasando en su entorno. Entonces, también me provoca. Y por último, y ya concluyo, la última reflexión tiene que ver con las fuentes del historiador, esos murales, esos murales son eso, además de expresiones artísticas, que ahí creo que Claude, ustedes mismos nos pueden hablar un poquito más, de que son además de esas expresiones artísticas, además de son lugares de expresión de todo tipo, no me corresponde a mí jugar, me quedo con que son fuentes para el historiador, y el historiador tiene que ver qué es lo que dice, tiene que, esas fuentes nos tienen que hablar, uno de repente, claro, ha intentado rescatar esos murales que durante la unidad popular, estaban pintados por la parte de la ribera, del río Mapocho, algo que estaban diciendo. El historiador tiene que trabajar con todo lo que esté a su alcance, y tiene que ponderar, tiene que entender el origen, tiene que entender la intención que hay allá. En este Chile que está cambiando, o que cambió, no hay duda, yo creo que ese 18 de octubre que motiva a este trabajo, pienso que fue el detonante de algo que venía mucho antes. yo creo que es mucho más, incluso, que los 30 pesos y los 30 años, viene de mucho antes. En ese momento, yo me acuerdo, y aquí viene un poco la reflexión final mía, yo me acuerdo que algunas personas decían, nadie previó lo que se venía. Nadie lo previó, nadie lo previó, a mí me van a perdonar, y aquí voy a dar una opinión personal, pero yo me revelo y no acepto el que nadie lo previó. Basta mirar lo que se había escrito quizás en el mundo de la academia, por fuera, pero al menos desde los años 90, desde mediados de los años 90, uno ya viene identificando que hay trabajos de distintas personas, de distintas tendencias, intelectuales de izquierda e intelectuales de derecha, que están diciendo oiga, cuidado con esto. Entonces cuando a mí me dicen nadie lo previó, me parece a mí que una mirada simple, al menos repito desde los 90, son distintas vertientes. Conocíamos esas miradas críticas, quizás no lo quisieron ver, quizás miraron para el lado, pero eso ya entrar a juzgar intenciones. Entonces, ese 18 de octubre es el detonante de un proceso más de la mediana larga duración. No me corresponde a mí, repito, en este contexto a dar más punto de vista, sino que solamente concluyo dándole las gracias a Terry, a Eric, por el trabajo que han realizado. No hay duda que vienen a aportar a esta historia, vienen a aportar a esta historia para la discusión presente y seguramente si uno se pone en el largo plazo, seguramente su trabajo va a quedar para el historiador del 2150, invento, su trabajo se va a constituir incluso en una fuente que va a decir cuál fue la intencionalidad, qué es lo que estaba acá y en ese sentido también me parece interesante. Así que no hay duda que nos aporta, nos aporta una historia que se está escribiendo, que está inacabada, que está inconclusa, así que muchas gracias y les deseo mucho éxito en el trabajo que están haciendo. Gracias y Antonio, te devuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Ángel por tu exposición. Ahora me gustaría dejar con ustedes al doctor Claudio Roll. Claudio. Gracias Antonio. Yo voy a leer porque de esa forma me regulo más en el tiempo. Quisiera comenzar por agradecer a Antonio Campaña y a la Full Drive Chile por haberme invitado a participar en esta presentación del manuscrito del libro de Terry y Eric Solo que hoy nos reúnen. Con esto quien me ha dado la oportunidad de vivir una rica experiencia a través de su lectura y de las experiencias asociados a dicho acto a través de diversas formas de asociación de ideas, recuerdos, intuiciones y emociones. He disfrutado intensamente este recorrido por el tiempo y el espacio tanto el próximo como el lejano acompañado de estos autores que nos guían al encuentro de muchas voces nos hacen ver aspectos de nuestra cultura que a veces damos por descontado y que ellos pueden percibir con la ventaja de la distancia espoleada por la curiosidad y el genuino interés por la vida de los chilenos en sus luchas sus ilusiones sus dolores y sus alegrías Terry y Eric han mostrado un talento particular para capturar emociones instantáneas para aferrar el tiempo implacable el que pasó bajando con la huella la sensibilidad viva del cazador sabe no solo percibir indicios casi invisibles imperceptibles para muchos y con ello reconocer un camino a seguir para con ello prestar un servicio y dar posibilidades a la vida una vida mejor sino también un sentido y proyección a este servicio construyendo un modo de aprender un saber desarrollando un oficio la dimensión la de la crónica de una búsqueda de voces y testimonios de trazos más o menos fuertes de pulsaciones y sonidos conectando hechos y acontecimientos que por evidente se imponen una primera impresión con sutiles expresiones de deseos y anhelos estableciendo una especie de bitácora de viaje en un tiempo convulsionado en que se percibe como el paso de la historia se acelera y cambia de ritmo hace la lectura de los muros de Santiago una experiencia intensa y apasionante en mi opinión en este libro esta dimensión cinegética muy presente plantearse de sus autores una tarea compleja difícil e incierta como es el seguir las múltiples huellas vestigios señales de fenómenos que se remontan en el tiempo en la experiencia y en la memoria de los chilenos y que se hacen de pronto necesarios para comprender ese estallido de octubre y en este sentido un gesto de claridad y generosidad de quienes no solo perciben la excepcionalidad de estos días que estremecieron nuestra forma de mirar nuestra experiencia en el tiempo sino también considerar la fragilidad de la enorme cantidad de expresiones de desahogo y liberación de sentimiento reflexiones e intuiciones largamente incubadas que en la potencia del estallido se vuelven volátiles y que con la liberación de mucha energía perceptible en su magnitud y en sus múltiples expresiones puede consumirse rápidamente y perderse en la horaje del cambio tormentoso y telúrico hay que volcarse en las calles en el registrar de diversas formas en la escucha y en la conversación con tantas personas que van conociendo una fuerte convicción de no dejar que las múltiples formas de expresión más o menos frágiles más o menos visibles se perdiesen en ambos autores hay una fuerte conciencia no solo de vivir un momento excepcional en la historia del Chile reciente sino también que se debe tratar de preservar con la mayor amplitud una especie de imagen ambiental de Santiago y de Chile en octubre de 2029 los sentidos pendidos y abiertos van caminando y registrando lo que ven lo que oyen lo que se puede palpar en ese tiempo que conmueve que remueve el peso de las formas de inercia y se plantea como una ocasión única para auscultar no solo el malestar de la sociedad sino también para conocer sus anhelos y sus sueños por sensibilidad formación y dedicación los solos asignan a sí mismos la tarea de preservar parte de esas sensaciones de mirar y ver más allá de lo vidente de liberarse el peso de las explicaciones interesadas de la falsa noticia de las estrategias de la atención y del miedo cuando leía el texto que presentamos pensaba en la condición excepcional de esta pareja de estudiosos de las sociedades de las creaciones de los americanos que los dota de una privilegiada sensibilidad para establecer relaciones no evidentes para buscar genealogía y parentesco con la forma de expresiones de humanidad de diversos tiempos y lugares lo que marca su andar en las calles de Santiago donde sus sentidos perciben las voces y los pasos creados de diversas formas de energía y alimentan un diálogo riquísimo con la memoria de otros tiempos y con las expresiones de revuelta de crítica y propuesta estableciéndose así una especie de familiaridad estética y cultural que da una gran potencia a este libro cada lector cada lector hace frente a un texto o frente a la vida sus asociaciones libres o que pensamos libres y me sucedió que en la lectura en su lectura salté a un pasado de hace más de 40 años a una canción de Jean Manuel Serrat de un disco titulado 1978 en la que en Calcuta Catalán hace una reflexión sobre la larga historia de España y los momentos que han expresado en que se ha expresado con fuerza las demandas de su pueblo los últimos versos de este de esta canción dicen que la ignorancia no te niegue que no trafique el mercader con lo que un pueblo quiere ser lo están gritando siempre que pueden lo andan pintando por las paredes la canción se llama por las paredes mil años hace y como decía presenta un recorrido poético por la historia de España y la fuerza de su pueblo en sus luchas por la dignidad y la libertad menciono esta canción y estos versos no solo por asociatividad con el ejercicio extraordinario que es esta pareja excepcional leyendo la historia de un momento de eclosión y estallido porque en definitiva tiene que ver con la vida propia la vida de nosotros y la vida a la que ellos se integran con su servicio de rescatar y preservar la memoria y Erick conforman una pareja consular en el sentido de la vieja institución romana tienen una tarea tienen una tarea común es más se dan un mandato a sí mismos y al mismo tiempo se contemplan y vigilen enriqueciendo las miradas proporcionándose instancias de lectura crítica amplificada con las formaciones disciplinarias propias se orientan a prestar un servicio a la comunidad que los acoge el trabajo dialogado construido con esa sensibilidad extendida propia de la vieja tradición humanista que considera que nada humano como ajeno una vitalidad un ritmo unir y venir riquísimo y hace que esta crónica consular nos haga sentir la fuerza de un pueblo la tensión y la ceguera el dolor y la esperanza la lucha y la fiesta no es fácil transmitir estas sensaciones comunicar la intensidad de esas semanas de ritmo continuamente cambiante con sorpresas e ilusiones con rabia y deseos de cambio ellos creo yo lo logran quizás la potencia de este texto tiene que ver con sus dimensiones poliédricas porque no solo da cuenta de las emociones e inquietudes de un país que visitaban como familia y como parte de un proyecto ligado a sus carreras académicas sino también porque recoge con gran generosidad y sensibilidad cientos de voces registra como un sismógrafo las variaciones de las formas e intensidades en que se manifiesta ese despertar que constituye un momento importante e imborrable en nuestras vidas esas múltiples caras de la representación de la revuelta social que se expresa creativamente a través del arte y las imágenes que configura una geografía particular radicada en la memoria y que se grafica en una manera muy atractiva en la representación gráfica a través de un mapa que pone en valor el poder de los lugares y la expresión humana de los muros y de las calles que los conservan el ejercicio poliédrico evidencia la multimedialidad la instantaneidad los lenguajes imbricados y la atención por dejar y guardar memoria complemento del gesto del dar y darse implícito en este tipo de sociabilidad tan intenso el trabajo de análisis y estudio la búsqueda de posibilidades de interpretación el carácter etnográfico y la preocupación por hacer de esta obra la proyección de las voces y sentidos las mentes y los corazones de tantas y tantos de quienes dieron la vida al estallido dieron vida al estallido social es uno de los aspectos más atractivos del libro en camino la capacidad que muestran Terry y Eric de escucha y de observación de diálogo y de mediación hacen que al menos yo tenga la sensación de una experiencia de tiempo recobrado para quienes vivimos esos días la representación de que se nos presenta aquí es un emocionante vehículo de memoria y un rico depósito de experiencias colectivas y personales de creación de proyección de puesta de valor en valor de la libertad la conciencia y la dignidad en relación con una historia rica de espíritu creativo y solidaridad elementos que atraviesan enteramente esta apasionante propuesta de viaje en el tiempo para conocer desde la sensibilidad incluso la sensorialidad un momento liminar y fundamental de nuestra historia comencé agradeciendo a Antonio Campaña y a la Fundación Fulbright y quiero terminar agradeciendo a Terry y a Eric por lo mucho de sus propias vidas que han puesto en estas páginas convirtiéndose en comunicadores de una amplia comunidad y su forma de sociabilidad surgía en los días de un despertar y de volver a plantear el derecho de vivir en paz un agradecimiento especial para quienes forman parte de este equipo que viaja en el tiempo y la cultura me refiero a Sasha Chloe y Naomi los encantadores niños de Terry y Eric que también están en este libro con su experiencia chilena y como observadores de la fascinación de sus padres por el paso de ese momento de intensidad de nuestro trascender en el tiempo felicitaciones a los cinco y un fuerte abrazo emocionado muchas gracias gracias muchas gracias Claudio lindísimo muchas gracias Claudio por tu presentación ahora tengo ahora tengo el agrado de presentaros a los autores del libro el doctor Eric Soloff y la doctora Terry Gordon Soloff les abierto que vamos a leer nuestra presentación en inglés la preparamos en inglés y a lo mejor el público quien sabe quien constituya el público allá en el mundo digital este libro entre las comunas de Las Condes y Providencia, enroló our three children en un colegio y comenzó a explorar la ciudad y el alrededor de las regiones. En el día de octubre 18, he fue ayer home de la universidad y became caught up en el inicio tumulto como escuelas de estudiantes jumped the turnstiles de las estaciones de las estaciones en un acto de protesto contra la recentidad de la ciudad. That night, a friend shared an image on WhatsApp of the Enel Tower, the largest supplier of electricity to the country, and where our son, Sasha, had played in a chess tournament just the week before, now engulfed in flames. We turned on the television to see dramatic images of subway stations on fire, public buses burning in the streets, and outlets of the chain supermarket Leather, a subsidiary of Walmart, being looted and burned. A social explosion, un estallido social, one that mobilized deeply felt grievances, had erupted, seemingly out of nowhere. The next day, we awoke to the military in the streets, rumors that a curfew would be established, and the city in an eerie state of anxiety and uncertainty. That night, President Piñera came on television, surrounded by members of the military, and declared that he was, quote, at war with unknown elements who had unleashed social chaos. But for a country that experienced a brutal 17-year dictatorship in the 1970s and 80s, during which thousands of Chileans were tortured, killed, and disappeared by government forces, Piñera's choice of language and the shock of seeing the military in the streets triggered a response of defiant resistance across the social spectrum. Polemical equivalencies were drawn between the dictatorship of General Augusto Pinochet and current conservative President Sebastián Piñera, a comparison only reinforced by the excessive police violence. Over the following days, as we waited on lines for food and listened to the nightly sounds of the carcerealazo, the clanging of pots and pans at the evening curfew, we shared with our friends and neighbors a sense of uncertainty, fear, and amazement at the events transpiring around us. As we quickly discovered, the companion to this estallido social was an artistic explosion, an estallido artistico. At first, it was mostly just graffiti, in particular, iterations of the omnipresent phrase evade, the rallying cry of the students who dodged the metro fare. But in short order, the walls and other architectural surfaces were quickly transformed into the political billboards of a grassroots social movement with much to say. Chile had woken up, Chile desperto, in the language of a powerful trope that captured the collective sentiment. What grabbed our attention was not only the expressive creativity and range of social demands that channeled historical grievances, but the wide spectrum of artistic responses. This ranged from the use of stencil art and silkscreen posters to the creation of massive murals and life-sized digitally enhanced pay steps done by professional artists. The graphics registered violence in the past, but also violence in the present. In a kind of police repression, which was historically unprecedented in scope, Carabineros systematically aimed hard and rubber bullets and tear gas canisters directly at the heads of protesters, leading to grave ocular injuries and partial or complete blindness. Eyes became a predominant theme of the social revolution. Protest graphics depicting bleeding eyes, patched eyes, and one-eyed figures came to cover the walls of Santiago and other city centers, whereas the eyes of existing figures on wall graphics and murals were marked up or marked out. This is an example of a statue whose eye was defaced and then covered the bloody sword torso. This poster, for example, draws on comic conventions to make a powerful critique. A young girl whose wisdom exceeds her years holds a sign that reads, they want to take out our eyes because they know that we have already opened them. Our book seeks to capture the ephemeral work on the walls and to give voice to the artists and activists invested in the struggle for a new Chile. We visited the sites of key artistic collectives and interviewed many of the artists who had taken to the streets. We used the photos of the social protest graphics as a way to interpret contemporary unrest, but also as portals into larger struggles, in particular, the feminist and indigenous movements that have mobilized since the country's transition to democracy. At the same time, we locate various aspects of contemporary political discourse, activism, and aesthetic strategies in the short-lived experiment with socialist democracy under Salvador Allende and the brutal dictatorship under Augusto Pinochet that succeeded it. We also place the historical significance of social protests in Chile in a wider context of political reckoning in numerous countries around the world. While the book is organized thematically, we make three central arguments that we can perhaps elaborate upon in greater length in the discussion. The first is that the walls, the physical space of the walls, matter. As with other global protest movements, digitally enhanced... Wait. Sorry. As with other global protest movements, digital media enabled a degree of communication and artistic production that is unparalleled in modern history. Yet the walls themselves, particularly the walls in the center of the city, retained a distinctive political and artistic relevance. They came to hold a unique power, a kind of aura that seemed to embody the will of the people. For example, when the COVID-19 epidemic enabled the state to gain control of the city and to erase the graffiti at ground zero, the GAM rescued Fab Seraolo's Gabriela Mistral with the piece of the wall it was created on. In the leaderless grassroots revolution of 2019-20, the walls played a political and testimonial role, conveying the central demands of the revolution and bearing witness to collective injustices past and present. Our second major point concerns the relationship between art and politics. We see the Chilean social revolution as a contemporary avant-garde movement or a movement in the vanguard in that novel aesthetic strategies were at the heart of the socio-political struggle. Art in the Estadito took on a political and public face. Much of the graffiti was anonymous and many of the works were produced by collectives. New horizontal and democratic artistic entities such as the Museo de la Dignidad, an open-air museum whose works promote the central protest motif of dignity, emerged. By placing gold frames directly around selected works such as Paloma Rodriguez's Santissima Dignidad, the Museo de la Dignidad renders graffiti art and the city a museum. At the heart of the social revolution was a struggle over public space, a struggle embodied in the statue of General Bacadano in what is now Plaza Dignidad, which the government ultimately removed entirely. Finally, we argue that the social uprising in Chile is a sign of something larger, a struggle to reimagine the nation-state itself. What we are witnessing in Chile is the emergence of a new popular nationalism, yet one very distinct from both newer and older forms of populist nationalism. Whereas populist nationalism rallies around founding myths and symbols, re-inscribing an essentialist notion of nationhood, this other popular nationalism seeks to destabilize those very same symbols and to write alternative historical narratives. In this struggle, Chile is not alone. Across the globe, the nation-state has entered a profound period of reckoning and renewal. Monuments to founding fathers are tumbling, national flags are being questioned, and in various instances re-envisioned. Chile's estallido social and its intertwined estallido artistico directly reflect this wider crisis of the nation-state, a crisis being felt throughout other regions of the world as well. So in conclusion, on October 25, 2020, exactly one year after the largest demonstration in Chilean history at Plaza Dignidad, the Chilean people voted overwhelmingly in favor of a new constitution. The members of the Constitutional Convention, made up wholly of citizens of the general population, are currently meeting to take up the unprecedented work of drafting a new constitution, one which will be voted upon in a national referendum in 2022. The architects of the new constitution are grappling with complex and interlocking issues of gender, indigenous and immigrant rights, access to natural resources and social goods, territorial ownership, as well as competing political demands. But one thing is clear, the with its rich arsenal of artistic iconography has altered the course of Chilean history. Thank you. So, I mean, I don't know if there are, how does it work with, well, yeah, we can respond to first a few of the comments. I just actually, I want to thank you for how beautifully you understood the work, both as a kind of a history of the present and an attempt to capture that sort of deep emotional labor that went into a lot of the protest graphics. So, yeah, thank you just for the close and really beautiful reading of the book to both of you. Yeah, I will echo that as well. Let me turn this off maybe. That it was really very gratifying for us to hear as Chileans, right, you read and interpret the work as we hoped it would be received. We are outsiders seeing Chile with other eyes and that's always, you know, has a certain that insider outsider perspective always grants a certain kind of interpretive leverage or positionality. And when Angel started off by talking about this idea of como nos ven and, you know, understanding how, for us, how the estaído is revisiting this question of what are traditional notions of Chileanidad, right? I mean, it's really, this is a self exploration. And as we stated at the very end here, you know, we see what happened in Chile as an example that's happening around the world. There's something, there's a kind of a global moment here. We're going through this in our own country, for sure. But we also see it in other parts of the world, whether in France or in England or in Hong Kong, et cetera. And, you know, also in reference to his point about the idea of the actors of the present, historical actors of the present, I mean, for us, the walls are historical actors. Certainly, they are the artists who are using those walls, right? And oftentimes anonymous historical actors, right? They are the anonymous workers of a certain revolutionary vanguard, if you will, now. So we see culture as having power, for sure, in historical sense. Would you want to? No, I would agree. We have an interdisciplinarity aspect of that Jalia raised. Yeah, I mean, so, well, the book for us was exciting because of the interdisciplinary aspects. My field is literature, and I do some aesthetics, and Eric is a historian, also a cultural historian, so this book gave us a chance to really look at art, culture, history, politics all together. And in this instance, I think it's almost a justified approach, given that so much of the political history that's unfolding in Chile has this cultural component that's so strong, and not just obviously graffiti, but performance art, there's interventions, music, it's so rich culturally, what's happening in Chile, and the way that the kind of cultural artistic forces have moved the country forward, I think is remarkable, and remarkable in the global setting, because the pandemic has really allowed governments across the world to crack down on global revolt, and yet in Chile, we have this, what you mentioned, Angel, this constitutional tradition, that we see emerging here, right, that despite the recent history, Chile is coming forward as this phenomenal democracy, right, in the constitutional process today. So there's something that we see is happening unique in Chile in relation to the rest of the world in terms of global protests, and we don't think the story is over, but Chile might be some sort of model for change. Terry y Eric, hay una pregunta, hay una pregunta, hay una pregunta en Facebook, para ustedes. ¿Podrían describir los paralelos entre lo que está pasando en Chile y en Estados Unidos? Por ejemplo, en Estados Unidos se está evaluando la historia y quiénes realmente son los héroes de la nación. So, the comparison between Chile and how in the U.S. they're perceiving or they're evaluating Are we still screen sharing? Oh, you can screen where you want to screen share. I was having a show of Black Lives Matter, but no, you can. Did you want to respond? Either way. I mean, one parallel clearly is the ways in which the idea of the heroics that are the foundations of nation states are being questioned and literally torn down. So, the Black Lives Matter movement sort of erupted in spring, early summer of 2020 and, you know, the parallels there were really fascinating to us. I mean, here we had come from a place where monuments were being literally torn down, the monuments, the old questioning of the kind of the nationalist infrastructure, right? and that same process was happening in the United States. Now, it has earlier antecedents in the United States and in Chile, for that matter, but there was an explosion, right, that occurred in the summer of 2020. And a similar kind of artistic explosion, both in the ways in which there was a reimagining of monuments in the United States that was taking place and the ways in which the street itself, not so much the walls in the way that Chile was happening, but the streets, there were huge kind of protest banners that were being written across the streets that could be seen from up high in the United States, for instance. So, yes, you know, there were certainly parallels that were taking place there. And I think we are very much in a kind of, you know, a nationalist reimagining, a moment of questioning. And, you know, it's not, there's polarization, right? Not everyone's on board, right? Because there's a lot at stake. There's a tremendous amount at stake, whether here or in Chile, right? So, but there is very much a reawakening and indeed the idea of being of wokeness, right? So the metaphor of wakening up and of being woke, right? Even though they're not really exactly the same, but there's a similar metaphor, metaphorical equivalency taking place there. You know, and it was interesting that I was trying to find a graphic of Negrim Matapakos comes to New York. So there was a, there were some instances of subway evasion here. And there was a graphic that shows the Negrim Matapakos coming into the New York Harbor. and the, I mean, there's the similar, you know, protests against violent origins, attempt to topple statues, attempt to rethink the nation. So, and then, and the interesting thing about Black Lives Matter is that it has gone global, right? So, you know, we see a lot of movement of these social protests movements across the globe. And because of, sorry, I was just going to say one thing, because of diasporas, so you have Chileans in the United States who are aware of what's happening in Chile and then kind of transmitting those protests in the U.S. And you have, you know, Americans abroad, et cetera. I mean, we're in such a transnational climate and social media that people are aware of these discourses and strategies and tactics. That's right. Because of digital media, it's phenomenal how people are communicating and also how the of preserving the images. So we didn't get a chance to talk about this, but this is a completely new moment in times in terms of protest graphics. You know, there's a Chilean Guernica that was started out digitally and then someone made a reproduction of it and put it on the street. So a lot of the graffiti has different iterations, but it will be preserved in a way that graffiti hasn't been preserved. And it's also communicated and strategies are communicated globally. So it's a super interesting moment. We had instances of the Caso El Lazo here in the United States and D.C. with the pandemic. So, you know, the world is small. Similar tactics, protest tactics, but very different meaning too, right? Because the Caso El Lazo has a deeper set of historical meanings in the Chilean context, but it's interesting, but it really never did exist in the United States. And now it's become something, but it means something different. It's, you know, in support of frontline workers, et cetera. So, yeah. There's another question in Facebook, like a comment. I'll read it in Spanish and then I'll translate if you want. You want me to say in English. So you're saying like if the artistic use of the walls or attacks on statues, how does that, how do we reconcile that with patrimony? Or how do it's a national heritage? Exactly. Yeah. You know, I think it's a fraught, it's a fraught question. And I don't think there's a simple, you know, right or wrong answer. I think this is part of the current dialogue. I think one can argue that statues, say, and public space, say, in general, are there not to define narratives, but to become focal points for public conversation. you know, it's always going to be a fine line between arte y daño, right? So, and that's an age-old discussion as well, you know, is graffiti art or is it vandalism, right? So, partly that's at stake. But I think in the context of a social movement, I mean, what's extraordinary about this? I mean, Chile, let's take Chile, Chile is writing a new constitution. I don't have to tell any of you how profound that is, right? And it's doing it in an unbelievably democratic way. I mean, what Chile is presenting to the world right now is astounding to me. It just shows the depth of democratic culture that Chile has. And paradoxically, you know, having gone through military dictatorship and all that. So, Chile's democratic culture is very strong. Now, this estaído produced what Chile is going through now. It could have been incredibly violent. In some other moment in history, it may have been an armed insurrection. It wasn't. By and large, it was an insurrection of the pluma and and la pintura and el cartel. And the violence was either towards property, which is not, no one's condemning it or condoning it, rather. And then the reciprocal violence was by the state against those actors. So, this could have been a violent social revolution, but in fact, it was a mass protest movement that took out its rage and its sentiment on the walls and on statues. So, you know. I think there's also what we witnessed is a kind of shifting in an idea of national heritage. So, I know that some museums were questioning, should we leave up the graffiti on the walls? Should this become part of our museum? You know, GOM protected, you know, protected its walls. In February, the walls were all erased, you know, under cover of darkness. It was always interesting how, same with the Bakadanya statue, under cover of darkness the state erases it, then the protesters, you know, painted another color. But GOM posted a facade declaration notice and they said something to the effect of the, you know, this was an act of violence, graffiti shouldn't remain forever, but this is not the time to take it down. So, I guess I would suggest that national heritage is not a fixed thing and that what we've witnessed in these past few years is a shifting in ideas of what the nation is and how public museums or public institutions represent, I guess, or preserve national heritage. So, I think it's a shifting terrain. That's what I would suggest. It's not preserving something that's fixed in time. I mean, it's definitely moving, changing an idea of what nation is. That's what the revolution has done, I think, and it's continuing to do. Francisco, me parece que tú tienes una pregunta. Francisco Morey es el presidente de State Alumni en Chile. Gracias, Antonio. La verdad es que no tengo una pregunta, solo quería agradecer en nombre, en Terry y, Eric, espero que no me digan si hablo en español porque es una idea que necesito desarrollar. Muchas gracias. quiero decir que primero, yo soy de Valdivia y en muchas partes, esto está casi mil kilómetros al sur de Santiago, pero en muchas partes ocurrió lo que ustedes describen en el libro. Lo que sucede es que en Santiago fue increíblemente más poderosa esta expresión iconográfica. que ustedes tan bellamente han recolectado en su publicación. Yo fui a Santiago casi tres meses, yo estuve en Santiago el día anterior, siempre me acuerdo porque estaba en una reunión científica y el día anterior del 18 o el 17, ese día yo en la noche viajé a Santiago, perdona, de vuelta a Valdivia en bus, ya se veía una efervescencia en las calles, es el día anterior en la tarde. Es bien significativo, nosotros conversamos mucho con unos amigos que estuvimos allá de qué es lo que vimos esos días en las calles y es bien interesante cómo se fue armando eso. Y después volví a Santiago en enero, casi cuatro meses después, y me encontré y yo fui y tenía cosas que hacer de profesionales, pero me tomé casi una tarde entera para ir a la Plaza Italia, a la Plaza de Inidia, para ver qué es lo que era eso, que lo habíamos visto casi todos los días en la televisión. Y fue impresionante lo que vi en las paredes, la explosión iconográfica fue impresionante y una de las cosas que me acuerdo era quién estará, haber pensado, quién estará recolectando, haciendo la sistematización de todo esto y ahora me pone muy feliz cuando Antonio me comentó esta actividad, me puso muy feliz que sean miembros de la comunidad Fulbright, que hayan hecho ese esfuerzo, no me sorprende para nada, pero me enorgullece mucho como presidente de la Asociación de Exalumnos de acá de Chile. Y mi primer mensaje es felicitarlos por eso y agradecerles muchísimo que nos representen también como Fulbrighters. Pero también quisiera decir y retomar o recalcar algo que dijo Terry en algún momento y es la 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 insistencia que tiene Chile y los chilenos y las chilenas con defender y expresarse a través de mecanismos democráticos. Y es si uno lo dijera en términos más coloquiales somos cargantes los chilenos con insistir con el tema de defender las expresiones democráticas. A veces uno piensa este es un proceso que si consideramos que la refundación constitucional si pensáramos que partió con el golpe de Estado en 73 en dos años más va a cumplir 50 años es decir que todavía estamos en ese ciclo todavía no lo hemos cerrado y probablemente la 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 constitución se va la nueva constitución se va a tomar un par de décadas más en en hacernos un nuevo país tan tan grande tan grande es es lo que estamos viviendo Chile tiene 200 años un poco más de 200 años es decir que llevamos un cuarto de nuestra historia en este en este en este proceso ¿cierto? de dictadura y después vuelta de la democracia y dos constituciones van a ser en definitiva entonces es muy importante las reflexiones que ustedes nos han transmitido es nos ayuda a través de un libro a través de imagen a través de iconografía nos ayuda a recordar una vez más lo profundo que van a ser las reflexiones sobre el proceso que estamos viviendo quisiera decir algo en mi calidad de presidente los invito siempre siempre los invito a todos ustedes a usar nuestra asociación y nuestros canales para reflexionar sobre esto porque vamos a tener que volver a reflexionar sobre esto muchas veces una comunidad de exalumnos como la que tenemos acá en Chile puede prestar un gran servicio a la comunidad en general al generar espacios de reflexión seguros yo siempre uso esa palabra seguros porque nos respetamos y lo último que quiero decir es que lo hemos conversado con Antonio con Mason otras veces yo personalmente y la mayoría de los becarios Fulbright de todo el mundo a propósito de la beca tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente de muchos países y sabemos sabemos que no en todos los países como lo decía Terry y Eric perdón no en todos los países las cosas se resuelven de manera pacífica y en Chile lo estamos haciendo de manera pacífica y yo me anclo a esa idea y me enorgullezco pero también expreso que tenemos una gran responsabilidad de sostener esta forma de arreglar las cosas así es que con eso Antonio muchas gracias por esto esto me dio tu disculpa que no sea una pregunta pero celebro muchísimo este esfuerzo y esta expresión de reflexión que nos dan Terry y Eric muchas gracias thank you can we just say one thing before before we 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 closed we want to show you something that's going to accompany the book which is a website that will be linked to the book and up on the the publishers website there'll be access that has all the chapters by theme and you can click on a particular image and it locates where that image is from the book in actual space in Santiago so here's the GOM for instance and you can locate it so this goes back to this question the point that was raised by I think both Claudio and Angel about the archival nature of this project because these are gone right and so you can click so here's the theme of the chapter of the eyes and each of these correspond with chapters in the book which we discuss these issues here would be the question of pop art and so humor so once the book is out we will you know that will be part of it as well and be wonderful if we could get Fulbright to help with translation so we can get this published in Spanish that would be wonderful we can I wanted to if we're closing to to just thank you all once again thank you so much both Antonio Campagna and the Fulbright office to Mason Tower for the invitation really this came this came from you guys and it was just so wonderful to be invited and to give us the opportunity to share this our work with you to Angel Soto thank you so much for agreeing to read it and to participate we hadn't met you before this is wonderful to Claudio Rale wonderful to have you here it was so nice to have you as a colleague and also I want to give a shout out we forgot to mention two Chilean two Chilean research assistants students one of whom is the Fulbright Jose Baeza and Matias Hermosilla they may or may be out there on Facebook land listening right now but they both helped us out tremendously with interpreting interpreting el humor chileno y la idiosyncrasia chilena nos ayudó mucho los dos nos ayudaron mucho en cosas culturales y lingüísticas y históricos and we're always there to fact check and help us out so they deserve a big shout out as well yes no I would just echo what Eric has said we're really grateful for the invitation to talk about the book and also for the really beautiful and generous readings of it yeah the book will be out in April it's in production now so this is you know like a previsto thank you thank you Eric and Terry well con esto damos termino al programa reiteramos los agradecimientos Eric Terry por compartir su libro con nuestra comunidad un especial reconocimiento al doctor Ángel Soto y al doctor Claudio Rolle por sus exposiciones y por supuesto un agradecimiento a todos los presentes por su valiosa asistencia a la presentación del libro Guaso Santiago muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias a todos y un saludo grande